Cada año, 80 mujeres de más de 30 nacionalidades participan en el programa de formación de Homeward Bound. Liderazgo, comunicación, estrategia, diferentes perfiles STEM potencian estas habilidades y desarrollan proyectos colaborativos para mejorar la salud del planeta. En realidad hemos investido miles de años en la educación, el desarrollo profesional y el ganamiento de los hombres en este planeta. Hemos, por lo tanto, solo usado el 50% del potencial humano. Con el viaje de Homeward Bound, apoyado por ACCIONA, estamos ahora moviendo hacia usar el 100% del potencial humano. Homeward Bound quiere ser un altavoz para el talento STEM femenino y para ello trabaja con grandes mentoras como el artífice del Acuerdo de París, Cristiana Figueres, la primatóloga Jane Goodall o Musimbi Cañoro, presidenta del Global Fund for Women. Women are usually very connected to the communities in which they live. Women are very present with keeping the society alive and going. They are important because they have been caretakers for a very long time. Currently, women are quite engaged in bringing their voices of what they experience to the tables of climate justice and climate change. And that's what I'm also going to be doing. Hoy charlamos con mi compañera y amiga, Ana Payo Payo. La tenemos aquí hoy con nosotros. Hola, ¿cómo te encuentras, Ana? ¿Qué tal estás? Hola, Javi, ¿cómo estás? Quisiera saber acerca de esos 12 meses de formación, ¿en qué consisten? En los 12 meses de formación lo que se hace es darle a las participantes habilidades de liderazgo, de búsqueda de financiación, de estrategia, de cómo situarse en posiciones de influencia para generar un mundo más sostenible y más justo para todos. Y ahora, me gustaría saber también un poquito más acerca de tu trabajo como investigadora y también como divulgadora. Yo ahora trabajo en la Universidad de Aberdeen como investigadora y lo que hacemos es mirar cómo afecta el cambio climático a las especies migradoras para ver cómo se van a poder adaptar y cómo pueden ajustarse, si es que pueden, a los cambios que vienen con el cambio climático. Y, por ejemplo, hace poco, dentro de la colaboración de Home War Brown, publicamos un artículo en Nature que lo que hacíamos era llamar a la acción para proteger las aguas que rodean a la península Antártida, porque el Tratado Antártico en sí protege lo que es el continente, pero el agua y la vida que está alrededor aún no están protegidas y necesitamos que se protejan cuanto antes. Pues muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Y nosotros en el próximo capítulo hablaremos de las redes de colaboración que se generan a partir de Home War Brown. Sigan conectados a esta iniciativa. ¡Gracias!